Arrastión, buenas tardes, son Guieto Riach, bienvenidas a la conferencia de esta tarde, propuestas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Es una conferencia promovida por la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Esta tarde seré la moderadora, soy Ainhoa Maillo, de la Asociación Chinchariñac, Natursal El Carteá. Es una asociación ecofeminista, es una asociación de reciente creación. Estamos haciendo proyectos buscando el cambio social y teniendo como herramienta fundamental la educación ambiental. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar en temas de ecofeminismo. Tenemos a la ponente Yayo Herrero López con nosotras. Antropóloga, ingeniera, profesora de la UNED, parte de Ecologistas en Acción, directora de la Fundación FUEM y activista ecofeminista. Es una persona que se ha centrado en investigar la crisis ecológica actual con una amplia experiencia profesional y diversas publicaciones vinculadas a la ecología social y el feminismo. Bueno, deseando escucharte, no me extiendo más, en la presentación os pido que silenciéis los móviles y que si queréis participar pidáis turno de palabra. Cuando quieras comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero que querría agradecer es la invitación. Estoy encantada de que me hayáis invitado y haber podido venir. Muchas gracias a Inoa por la presentación y muchas gracias a ti, que no sé cómo te llamas, por la traducción a lengua de signos. Bueno, la estructura que había preparado de charla para compartir con vosotros y vosotras tiene un punto de partida de explicar muy brevemente qué es esto del ecofeminismo, en qué consiste. Después trataré un poco de explicar cuáles son las bases o cuáles son algunos de los elementos que aporta el ecofeminismo, que lo que voy a defender es que, sobre todo, una manera radicalmente diferente de mirar la vida, de mirar la sociedad, de mirar la economía y de mirar la política, desde mi punto de vista, imprescindible, para darle la vuelta a la situación de profundísima crisis en diferentes dimensiones de las que luego hablaremos, que afrontamos en este momento, para luego terminar tratando de esbozar algunos planteamientos de propuesta para salir de esta situación, que ya adelanto, que no es una receta ni una hoja de ruta que podamos poner en marcha rápidamente, sino que, sobre todo, es una propuesta que va a requerir de una importante movilización ciudadana y de una articulación social importante para poder ponerla en marcha. El ecofeminismo es un movimiento social y, a la vez, una corriente de pensamiento. Y para mí esto es bastante importante, porque una cosa es pensar sobre el mundo y elaborar construcciones teóricas que puedan ser alternativas y piensen sobre el mundo, pero a mí me resulta muy difícil pensar que, una vez que piensas y analizas el mundo de forma diferente, no quieras actuar en él. Y, por tanto, es lo mismo corriente de pensamiento que movimiento social. Para mí esto es fundamental. Es un movimiento que nace en los años 70, casi igual que el propio movimiento ecologista. El feminismo ya tenía una trayectoria mucho más larga. Y, sobre todo, la característica fundamental del ecofeminismo es que establece un diálogo entre lo que plantea el movimiento ecologista y lo que plantea el movimiento feminista, sin pretensión ninguna de que ninguno de los dos movimientos suplante o sustituya al otro. Esto es importante porque, sobre todo, el feminismo tiene una experiencia en alianzas ruinosas, que decía Celia Morós, importante, ¿no?, de aliarse con otros muchos movimientos y que, finalmente, las cuestiones básicas de preocupación estructural feminista quedarán siempre postergadas. Y, por qué este diálogo puede ser muy fructífero, ¿no? Pues porque, como yo voy a tratar de defender, cuando analizamos las raíces y las causas que subordinan a las mujeres en las sociedades patriarcales y que, a su vez, subordinan todos los procesos de la naturaleza y lo someten a dinámicas de saqueo y espolio, nos encontramos con algunas causas bastante comunes. Luego trataré un poco de justificar por qué digo esto, ¿no? Y, por tanto, también, cuando analizamos qué tipo de sociedad o a qué tipos de modelos sociales podemos evolucionar para eliminar esta cultura de la violencia, del sometimiento y de la jerarquía, nos encontramos también con que hay propuestas que son muy sinérgicas. Y, además, insisto en que sin la pretensión de que ninguno de los dos movimientos suplante al otro. El punto de partida del que sale el pensamiento ecofeminista, François Dobon fue la primera que utilizó este término en los años 70, es que vivimos un momento en el que podría decirse que la sociedad, que el mundo, que los seres humanos, que la humanidad, le ha declarado la guerra a la vida. Y decimos que la humanidad le ha declarado la guerra a la vida, y luego matizaremos mucho eso, no es toda la humanidad la que le ha declarado la guerra a la vida, porque, sobre todo en las sociedades occidentales, se ha construido una manera de entender la economía, la política y también la cultura, que se construye de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida. Es decir, se construye y se organiza justamente de espaldas en contraposición y en conflicto con lo que hace que las personas podamos estar vivas. Y para esto necesitamos pensar, necesitamos reflexionar durante un momento, qué es lo que hace que las personas puedan estar vivas, qué es lo que hace que todas las que estamos hoy aquí podamos simplemente estar respirando y manteniendo nuestras mínimas condiciones vitales para decir que estamos vivos y vivas. Bueno, en primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Es decir, es absolutamente imposible que podamos vivir al margen o desconectados y desconectadas de la naturaleza. No hay forma de poder sostener la vida sin que sea dependiendo de esa naturaleza de la que, por otra parte, al ser seres vivos, formamos parte de forma totalmente indisociable. Aquí nos encontramos con un primer problema, ¿no? Porque, claro, decir que formamos parte de la naturaleza y que dependemos de esa naturaleza significa que como seres humanos y como sociedades estamos sujetos a algunas lógicas y algunas normas que son las de la naturaleza. La primera es la de que existen límites físicos. Dentro de nuestro planeta Tierra existen límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre o la energía fósil, y que sea no renovable y que, por tanto, tenga límites, quiere decir que eso puede ser utilizado simplemente hasta que se agota. Existen también límites en lo que denominamos renovable porque, aunque, por ejemplo, el ciclo del agua renueve el agua o el oxígeno en la atmósfera sea algo que se puede renovar, al igual que la fertilidad de un suelo, eso no significa que esas renovaciones, que esas posibilidades de regeneración, se den a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que funcionan a la velocidad de los ciclos naturales. Y cuando, de repente, se extrae agua del cauce de un río o se utilizan, por ejemplo, los recursos de fertilidad de la naturaleza a una velocidad mucho más grande de lo que la naturaleza puede regenerar, también nos encontramos con situaciones de límites. Y un tercer tipo de límites en los que se denominan los sumideros del planeta, que son procesos químicos que degradan todos los residuos que genera la actividad de nuestra especie y del resto de las especies. Esos procesos también tienen su propia velocidad de funcionamiento y cuando el flujo de esos residuos es mucho más grande que la velocidad a la que pueden ser degradados, lo que sucede es que aparecen lo que llamamos procesos de contaminación, es decir, de acumulación de sustancias tóxicas en el agua, en el aire o en los suelos que terminan afectando, obviamente, al conjunto de la vida. Por tanto, hay límites. Y lo que sucede es que cuando hay límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer ilimitadamente durante mucho tiempo sobre esa base. Aquí nos encontramos con una primerísima contradicción, que es la de vivir con una economía hegemónica que necesita crecer de forma permanente, extrayendo cada vez más materiales, cada vez más energía y generando cada vez más residuos sobre una superficie que, sin embargo, tiene límites físicos. Por tanto, ahí nos encontramos con una primera contradicción. Pero los seres humanos no somos sólo seres ecodependientes, sino que somos seres profundamente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es inviable, es imposible. De primeras para nacer, alguien nos ha parido. Pero luego, a lo largo de toda la vida, es imposible vivir si no hay otras personas que se ocupan de cuidar y de atender las necesidades del cuerpo en el que vivimos encarnados y encarnadas. La vida humana está encarnada en cuerpos. En cuerpos que, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, necesitan ser cuidados. Es obvio, durante la primera infancia, una criatura no sobrevive. Si no hay personas de otras generaciones que dedican una cantidad importante de tiempo a cuidar de ese cuerpo vulnerable, vuelve a ser imprescindible en el momento de la vejez. Es decir, muchas personas no se pueden levantar, acostar, alimentarse, asearse ni salir a la calle. Si no hay personas que se ocupan del cuidado concreto de ese cuerpo, es evidente en el caso de aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte que necesitarán ese acompañamiento para poder llevar una vida que merezca la pena vivirse durante todo su ciclo vital. Y cualquier persona en los momentos de enfermedad grave. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos, absolutamente todos, los seres humanos somos dependientes unos de otros, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Lo que sucede es que en las sociedades patriarcales, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables, han sido mujeres. Y han sido mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de esos cuerpos vulnerables. Si estamos mejor dotadas genéticamente, obviamente para parir. Eso es un universal insoslayable. Pero a partir de que la criatura llega al mundo, todo el mundo tiene capacidades para poder cuidar de esa vida vulnerable. Y lo que sucede es que el hecho de vivir en sociedades patriarcales asigna un rol por la división sexual del trabajo que impone que hace que sean mayoritariamente mujeres quienes se ocupan de ese trabajo y que lo hagan además mayoritariamente en espacios invisibles a la economía y a la política como son los hogares. Luego entraremos en ello. Y esa, digamos, asignación que impone la división sexual del trabajo es desde nuestro punto de vista efectivamente una imposición. Es decir, la sociedad patriarcal tiene mecanismos simbólicos y en muchos casos hasta físicos y políticos y económicos que obligan a que sean las mujeres quienes hacen ese trabajo. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la idea del amor romántico que esencializa a las mujeres como si fuéramos más capaces de tener ternura o así de por sí, es decir, como si lo lleváramos puesto ya genéticamente. En otros casos puede ser el deber, es decir, con el que crecemos socializadas y en otros muchos casos simplemente el miedo porque el hogar para muchas mujeres es un lugar peligroso. Y lo vemos cotidianamente con los casos de asesinatos por violencia machista. Bueno, el hecho es que somos ecodependientes, somos interdependientes, estamos sujetos a los límites físicos de la naturaleza y además somos seres radicalmente vulnerables. Esto lo que hace y pone de manifiesto el ecofeminismo como modelo de pensamiento es la consideración de que la vida humana, en solitario, cada vida humana individual no es una certeza. Es una posibilidad y lo que hace que esa vida posible se convierta en algo cierto, en algo real, es precisamente el vivir en sociedades que sean capaces de interactuar de una forma armónica con la naturaleza y también de interactuar unas personas con otras. Cuando no lo conseguimos, lo que sucede es que al cabo de un cierto tiempo entramos en una situación de profunda crisis estructural como la que estamos viviendo en este momento. Como puede sonar muy exagerado el decir que estamos en una situación de profunda crisis estructural y puede sonar también exagerado lo que decía al principio de que no considerar los límites y no considerar la radical vulnerabilidad de la vida es declararle la guerra a la propia vida, voy a entretenerme unos minutos en tratar de detallar de una forma somera algunos de los elementos que componen o que caracterizan esta profunda crisis estructural que estamos viviendo. Y ya adelanto que lo que voy a hacer es un pequeño ejercicio de amargura porque mirar la realidad material del momento que vivimos es un ejercicio amargo, pero creo que es un ejercicio que hay que hacer con profundidad y con toda radicalidad si como sociedades queremos ser conscientes del pozo en el que estamos porque no hay forma de salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él. Si no, lo que puede suceder es que interactuamos o seguimos actuando de manera que las dificultades cada vez son mayores para superar la situación. Empiezo un poquito con lo que es caracterizar un poco algunos de los elementos básicos de la crisis ecológica que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un momento de destrucción de las condiciones actuales de vida en el planeta a una velocidad impresionante, a una velocidad tremenda de la vida que actualmente existe en el planeta porque como luego diré, no es que esté en riesgo el conjunto de la vida. El planeta se reorganizará para salir adelante de otra manera con o sin nosotros. Lo que está en riesgo es que este planeta siga siendo un lugar tan adecuado para el desarrollo de la vida humana y de las otras especies que junto con los seres humanos conforman ahora lo que llamamos la biodiversidad. En primer lugar, tenemos una profundísima crisis de energía y materiales. En el año 2006, un organismo muy poco sospechoso de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía reconocía que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan. Que se alcance el pico del petróleo tiene una trascendencia fundamental en todos los órdenes de la vida actual porque podría decirse que hoy comemos petróleo. El modelo de producción industrial de alimentos globalizado es profundamente dependiente de la existencia de energía fósil barata. Tanto en el momento de la siembra como en el momento de la recolecta por la utilización de cantidades ingentes de abonos químicos de síntesis que son petrodependientes como por el propio modelo de distribución. Es decir, la media de kilómetros que recorre un alimento antes de llegar a la mesa de una persona en el Estado español es actualmente de unos 5.600 kilómetros. Si nos vamos a productos como por ejemplo los garbanzos resulta que recorren 8.900 kilómetros porque la mayor parte del consumo de garbanzos que se hace hoy en el Estado español son por ejemplo garbanzos a veces chilenos o que vienen de Latinoamérica y no se consumen tanto los que se producen cerca. Nos encontramos con paradojas como que vayamos al mercado y compremos una lata de espárragos que vienen de Chile o de Uruguay o de China y sin embargo los espárragos que se producen aquí que se cultivan aquí puedan terminar siendo consumidos en Noruega. Es decir, producir alimentos con el modelo globalizado requiere una cantidad enorme de energía fósil. Pero pensemos por ejemplo en el propio modelo de vida urbana. De los más de 7.000 millones de personas que viven en el planeta en el momento actual más de la mitad viven ya en ciudades y las ciudades son verdaderos sumideros de energía y de materiales sobre todo las ciudades grandes. Yo vivo en Madrid. Madrid es un mamotreto de ciudad cuya área de influencia urbana recoge varias provincias que hay alrededor más municipios de la propia ciudad de Madrid que son inmensos. Todos los días va y viene gente a trabajar y se desplaza desde Cuenca, desde Toledo, desde Segovia, desde Valladolid, desde montones de lugares. Eso es posible porque existen unas vías de comunicación, unos trenes de alta velocidad y unas carreteras que permiten esos traslados a alta velocidad para poder ir y venir a los lugares desde los que se llega. Sin embargo, en Madrid y en una buena parte de su área de influencia urbana no se produce nada que sirva para estar vivo. Es decir, el alimento, el agua, los minerales y la energía, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la existencia física viene de fuera y la cantidad ingente de residuos que se generan también hay que sacarlos fuera. Por eso, solamente es posible sostener ese modelo de ciudad enorme si existen grandes cantidades de energía fósil disponibles para poder usar. Por tanto, el problema del declive del petróleo más tarde del gas natural y del carbón que tienen también calculados sus propios picos de extracción tiene una importancia central. ¿Cuáles son las alternativas al declive de la energía fósil? Pues tenemos, en primer lugar, se suele reflotar de vez en cuando el discurso de la energía nuclear. La energía nuclear, más allá de la peligrosidad de las instalaciones o de los residuos que siguen siendo peligrosos y que hay que seguir pagando y gestionando miles de años después de que hayan sido producidos, tiene otro problema estructural y es que está basada en el uranio. El uranio es otro recurso no renovable cuyo pico de extracción está también calculado para aproximadamente dentro de unos 40-50 años al ritmo de extracción de uso actual en las que se produce una parte muy pequeña de energía solo eléctrica. Esto quiere decir que si de repente quisiéramos aumentar esa aportación de energía eléctrica de una forma considerable, la disponibilidad del recurso se acortaría a dos décadas, tres décadas como mucho. A lo que voy es a que no es una solución estructural. Por tanto, los seres humanos tendremos que volver a vivir de las energías renovables que son, por otro lado, de las que vivimos desde que apareció Homo Sapiens en este planeta hace 200.000 años hasta prácticamente la revolución industrial y de la que siguen viviendo todavía buena parte de la población del planeta. Las energías renovables y limpias tienen una característica fundamental. Bueno, la fundamental es que son renovables y limpias, que es una característica maravillosa, pero tienen un problema en relación a lo que ha permitido la energía fósil. Y es que tienen muchísima menos capacidad de generar trabajo. Es decir, tienen menos rentabilidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que se puede hacer con la energía fósil abundante en cuanto a mover, cultivar, producir es mucho más de lo que se puede hacer con la energía renovable. Por tanto, esto aboca al hecho de que los seres humanos queramos o no queramos vamos a vivir con menos energía. Queramos o no queramos. Luego retomaremos qué consecuencias tiene esto. De alguna manera, esta crisis de energía se relaciona, se correlaciona de forma intensa con la crisis de materiales. Porque no solamente llegamos al pico de extracción del petróleo o del gas natural, sino que nos encontramos también llegando al pico de extracción de algunos minerales de la corteza terrestre. Como puede ser el cobre, el platino, el litio, minerales que son absolutamente necesarios para poder fabricar, entre otras cosas, componentes electrónicos de placas solares y de aerogeneradores que hace falta para poder transitar al modelo basado en renovables. Lo que quiero decir con esto es que si esos minerales se continúan extrayendo a la velocidad actual para fabricar todo tipo de artefactos y no somos capaces de forzar un debate social para ver qué usos alternativos queremos que tengan esos minerales, puede que llegue un momento en el que la transición a un modelo basado en renovables que den satisfacción a las necesidades de las mayorías sociales, somos más de 7.000 millones de personas en este planeta, puede ser inviable. Es decir, puede que llegue un momento que no sea posible hacer esa transición para las mayorías sociales. Por tanto, la crisis de energía y materiales abocan a una transformación radical y si rascamos en muchos de los conflictos bélicos que están abiertos ahora mismo en este momento, nos encontramos con que la pelea y el control de esas bases minerales que restan están, vamos, nutriendo, digamos, toda esa violencia y todo ese saqueo y ese control que tiene mucho todavía de colonial. En segundo lugar, nos encontramos con otro tema que ha sido muchísimo más trabajado y divulgado que ha sido el del cambio climático, el calentamiento global. Yo no me voy a detener mucho porque ha sido muchísimo más trabajado pero sí que quiero mencionar como dos temas que me parece que son fundamentales y que estemos reflexionando, que reflexionemos sobre ellos. Bueno, el calentamiento global, dicho de una forma metafórica, supone como el cambio de reglas de juego que organizan todo lo vivo. Nuestro planeta Tierra no es una máquina, no funciona como una maquinaria, sino que es un sistema complejo que se autoorganiza permanentemente y que tiene unos equilibrios que son dinámicos. Cuando fruto de la acción humana se alteran, digamos, esos equilibrios, el planeta lo que hace es evolucionar hacia unas nuevas condiciones. Cambia el clima global, el calentamiento global no quiere decir que haga más calor en todas partes, sino que sube la temperatura media global y eso hace que se alteren un montón de dinámicas a las que estamos adaptados y adaptadas. De repente hay eventos climáticos extremos en momentos no esperados, lluvias torrenciales en momentos que nos esperan, picos tanto de calor como de frío que hacen que poco a poco vayan alterándose muchos de esas dinámicas naturales que han venido forjándose en los últimos miles de millones de años. Por ejemplo, pueden nacer pollitos de sus huevos en momentos en donde todavía no han nacido las larvas de las que se tienen que alimentar o pueden producirse floraciones en momentos en los que todavía no han nacido los insectos que tienen que polinizar. Esos desencuentros que se producen en la naturaleza lo que impiden es que determinadas plantas se reproduzcan y terminen desapareciendo o que determinados insectos o aves puedan terminar también desapareciendo. Esta cosa que a veces parece como muy queda dentro del terreno de lo romántico que desaparezca una especie o lo que fuera tiene una importancia fundamental dentro de los ecosistemas. Que la polinización se altere significa ni más ni menos que se altera la capacidad de producir cosechas y a la humanidad lo único que le separa de su propia extinción es un año sin cosecha. Que de repente haya plantas o animales que desaparezcan significa que desaparecen funciones de los ecosistemas que son imprescindibles para que exista también la vida humana. Que se altere el ciclo del fósforo pone en riesgo la propia existencia de agricultura. Que se altere el ciclo del carbono por ejemplo acidifica los océanos y está provocando un declive y una desaparición de las especies de pesca brutal. Es decir que tiene una importancia tremenda como se producen todo ese tipo de cambios en cadena y que alteran desde luego la vida del resto del mundo vivo pero también la nuestra obviamente como seres ecodependientes que decíamos que éramos. Hay una cosa con el tema del cambio climático que a mí me parece siempre bastante importante reseñar. Ahora mismo bueno podíamos decir hasta hace muy poquito que ahora mismo ya casi nadie era negacionista. Ahora tenemos a Donald Trump que vuelve a recuperar el discurso negacionista. Pero ahora hasta Donald Trump ya el negacionismo era un discurso completamente sobrepasado. Hasta el mayor negacionista que hubo en este país que era José María Aznar ahora mismo trabaja en una empresa de adaptación al cambio climático es decir le había venido la conversión y de repente ya conocía que estábamos ante un tremendo cambio climático pero sin embargo hay que pararse a reflexionar cómo es posible que cuando se sabía desde hace décadas décadas que nos encontrábamos ante un cambio climático potencialmente catastrófico y cuando digo se sabía digo que el 95% de la comunidad científica que trabajaba esos temas advertía que nos encontrábamos ante un cambio climático catastrófico sin embargo el negacionismo ha estado funcionando y ha sido tan fuerte hasta hace muy poco tiempo relativamente y nos hemos encontrado negacionistas en la academia entre el profesorado entre los periodistas y las periodistas en el mundo en el mundo de la política y por supuesto en el mundo de la economía bueno pues hace yo creo que como tres o cuatro semanas no un poquito más quizás un par de meses el periódico electrónico lamarea.com sacaba un reportaje a partir de unos documentos descatalogados de la empresa petrolera Exxon que contaba cómo Exxon prácticamente desde los años 50 sabía que nos encontrábamos ante un cambio climático producido por quemar combustibles fósiles estos documentos descatalogados explicaban también cómo la reacción que había tenido Exxon había sido la contratación de lobbies pseudocientíficos y de todo un equipo de comunicación que tuviera como objetivo principal generar incertidumbre sobre la posibilidad de que el cambio climático fuera algo real Hansen que es uno de los climatólogos que más ha trabajado el tema del cambio climático hace prácticamente 30 años decía como esperemos a tener a todo el mundo convencido hasta el último político hasta la última persona ya no habrá posibilidad de revertirlo ahora nos encontramos con que el cambio climático ya es una realidad hay posibilidad todavía de frenar sus peores efectos pero eso implica dejar de quemar energía fósil ya ya y dejar de quemar energía fósil ya significa aplicar un cambio económico y organizativo de la vida sobre todo en las sociedades industrializadas de unas dimensiones impresionantes cambio que es viable luego al final entraremos en ello y hay propuestas ya elaboradas desde hace mucho tiempo sobre cómo hacer esas transiciones energéticas en concreto en el Estado español yo tuve la posibilidad de trabajar de colaborar en un proyecto que se hizo hace años que hablaba de cómo conseguir esa transición en un horizonte 2030-2050 pero es importantísimo hacerlo sin embargo hay ya parte del cambio climático que no se puede frenar y las consecuencias que eso tiene van a poner a prueba la moral de la propia humanidad ya hay muchas personas que van a ser condenadas que ya están siendo condenadas a los desplazamientos forzosos a las migraciones forzosas en algunos casos no va a haber ni donde repatriarlas la gente que va a tener que abandonar las islas del Pacífico que ya se están inundando ya están haciendo todas las negociaciones para ser admitidas en los países en el continente más cercano porque es que se van a quedar sin territorio cuando ahora vemos el drama de los refugiados vamos de los mal llamados refugiados porque refugiados no están desde luego procedentes de Siria y analizamos parte de las raíces de su expulsión de sus propios países nos encontramos también con procesos de desertificación tremendos que tienen que ver con el cambio climático que han obligado a abandonar zonas rurales porque ya no se pueden vivir en ellas todo esto va a confrontar a la humanidad con ella misma y con su capacidad de solidaridad y de acogida y ahí después entraremos yo creo que el ecofeminismo aporta criterios básicos para poder organizar esta situación podríamos hablar de la contaminación química del declive de los recursos pesqueros de la destrucción digamos de las masas forestales de un verdadero deterioro completo de lo que es nuestra base material un deterioro digamos de las condiciones actuales que permiten la existencia de los seres humanos hasta tal punto que este año ya la comunidad científica ha aceptado la propuesta que hacía desde hace unos años que se venía haciendo ya desde hace unos cuantos años de cambiarle el nombre a la era geológica y se ha aceptado cambiar este nombre a antropoceno es decir se considera que hemos pasado del holoceno al antropoceno una nueva era del cuaternario que lo que quiere poner de manifiesto con este cambio de nombre es que en este momento es la especie humana la mayor ingeniera de los ecosistemas es decir es el mayor agente modelador de la corteza terrestre por tanto vivimos en el antropoceno y es importante situarnos en ello para poder forzar esos cambios a los que me referiré más tarde bueno durante mucho tiempo se defendió que este deterioro de la naturaleza acelerado y este saqueo de los recursos naturales acelerados al menos servía para generar un mayor bienestar era lo que permitía construir el progreso lo que permitía el crecimiento económico que era inevitable para poder tener progreso y si miramos con una perspectiva amplia con una perspectiva tan etnocéntrica como es la de las sociedades occidentales industrializadas y favorecidas nos damos cuenta de que esto tampoco es así el modelo industrial y el modelo económico sobre todo en su dimensión en su fase capitalista y mucho más en su dimensión neoliberal actual ha generado una profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación de primeras para poder construir el propio modelo de vida occidental la propia revolución industrial fue necesario la colonización y el saqueo de los recursos de muchos otros países los países que después denominamos la periferia solamente se ha podido sostener gracias a la extracción a la usurpación y al saqueo de los territorios de otros pueblos estableciendo unas desigualdades brutales yo no voy a entrar en las desigualdades en términos de renta que suelen ser bastante más trabajadas quiero entrar en las desigualdades territoriales y ahí hay un indicador que nos sirve mucho para conocer y expresar eso que es la huella ecológica la huella ecológica es una traducción a unidades de superficie de tierra a partir de una modelización de la cantidad de energía materiales y recursos que una persona una ciudad o un país necesita para sostener su estilo de vida pues bien si toda la población del planeta hoy viviera como la media de una persona del estado español nos harían falta más de tres planetas como la media de una persona noruega cuatro como la media de una persona de Estados Unidos más de cinco como la media de una persona de Kuwait doce planetas y resulta que tenemos uno y en las condiciones que hemos descrito por tanto la desigualdad es evidente si en algunos lugares se vive como si hubiera tres planetas es porque en otros lugares se malvive y no se llegan a los mínimos necesarios por tanto hay una desigualdad atroz en términos territoriales y también a la hora de sufrir los propios impactos del cambio climático y a la hora de sufrir los efectos de las violencias de los procesos extractivistas vuelvo a insistir en que si miramos la mayor parte de los conflictos y de las guerras ya sean formales o informales nos encontramos con que el saqueo de los recursos los procesos de extractivistas y de minería actuales están detrás de muchísimos de ellos pero esa desigualdad tremenda nos la encontramos también ya dentro de los propios espacios que hasta hace poco se consideraban ricos según si ha ido topando con los límites físicos del planeta el propio modelo económico encuentra dificultades enormes para seguir generando tasas de ganancia de hecho la economía llega estancada prácticamente desde los años 80 el neoliberalismo no es una expresión del triunfo del capitalismo sino de su fracaso al ser un sistema que se revela como incapaz de satisfacer las necesidades de las mayorías sociales lo que se hace es un proceso que termina intentando privatizar y saquear aquello de lo que cada vez queda menos por eso ahora y ahora ya sí fruto de la última crisis económica nos empezamos a encontrar como dentro de Europa se establece también un propio sur y donde países como Italia como Irlanda como el propio Estado español como Portugal como Grecia nos encontramos con una dinámica en la que esos países empiezan a sufrir un proceso que algunos llaman de latinoamericanización donde se genera un nuevo sur dentro de este mundo que hasta ahora era el mundo rico y el mundo desarrollado nos lo encontramos en ese paro que salvo pequeñas fluctuaciones que tiene momentos estacionales no acaba de poder ser solventado nos lo encontramos en el crecimiento de las cifras de personas en situación de exclusión nos lo encontramos en el crecimiento del fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres es decir personas que sí que tienen un empleo pero que no llegan a fin de mes que siguen siendo pobres porque ya las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza nos lo encontramos en todas esas dimensiones también aquí se profundizan las desigualdades pero no solamente en el eje de clase o de renta sino que se profundizan las desigualdades por también en el eje de procedencia o de etnia si ahora mismo pusiéramos una valla a la periferia del Estado Español a las fronteras del Estado Español y no dejáramos entrar ni energía ni materiales ni salir residuos aquí no durábamos ni dos meses porque somos absolutamente dependientes de recursos que vienen de fuera ahora bien esa valla no permite entrar a las personas migrantes que vienen de los mismos territorios saqueados nos encontramos con una paradoja tremenda por un lado hay personas que dicen aquí no cabemos todos en un discurso que lo digo de una forma un poco provocadora pero luego defenderé en un discurso marcadamente fascista es decir aquí no cabemos todos de forma explícita y nos encontramos también con un montón de personas solidarias que inconscientemente reproducen el mismo modelo porque dice seamos solidarios con las personas que necesitan refugios pero sigamos sosteniendo un metabolismo económico que depende del saqueo de esos recursos en sus territorios el problema que tenemos es que aquellos territorios que vivan como diría el otro por encima de sus posibilidades y no me refiero a la cuestión de los recortes sino a las posibilidades materiales de sus propios territorios necesariamente viven a costa del saqueo de otros diferentes y también de las personas que obviamente viven en ellos por tanto esa profundización de la desigualdad en términos de procedencia en términos de relaciones centro-periferia es brutal y esas desigualdades se establecen también de una forma clarísima esa profundización de desigualdades cuando lo analizamos desde la perspectiva feminista porque resulta que si volvemos a retomar lo que decíamos antes de la interdependencia y de la necesidad del trabajo de cuidados y de reproducción cotidiana de la vida para sostener la misma lo que nos encontramos es que cuando se produce digamos la quiebra del modelo económico y se empieza a ajustar con esas políticas que hemos llamado de recortes y empezamos a retirar recursos públicos de becas de comedor empezamos a retirar recursos públicos de la raquítica ley de dependencia que existía empezamos a retirar recursos públicos de escuelas infantiles resulta que retiramos recursos públicos de todo el trabajo de apoyo a personas enfermas expulsamos a personas de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca que es lo que sucede quién se ocupa de todo eso porque si nadie se ocupa de eso resulta que las personas no pueden sobrevivir niños y niñas tienen que comer en algún lugar niños y niñas tienen que estar en algún lugar alguien se tiene que ocupar de las personas mayores pues resulta que todo eso cae dentro de las casas son las familias quienes están ocupando de amortiguar los peores efectos de la crisis y dentro de las familias lo que nos encontramos son familias en su mayoría patriarcales las familias son las grandes corporaciones del patriarcado donde existe una relación muy desigual y lo que acaba sucediendo es que son mayoritariamente mujeres las que acaban cargando con los peores efectos de la crisis en unos hogares que además incrementan la tensión y que terminan generando todavía un proceso aún más grave de violencias dentro del hogar por tanto también esta dinámica profundiza y aumenta las desigualdades en términos de género bueno este es el momento que estamos viviendo esto es a lo que muchas personas lo que muchas personas denominamos la crisis global que no es sólo la crisis económica que es importante ni es la crisis sólo de representación o de legitimidad democrática que también es muy importante es una crisis estructural es una crisis de lo que permite que como especie estemos vivos y vivas y es lo que algún autor como Santiago Albarrico denomina el naufragio antropológico es decir es lo que aboca a una situación de naufragio a amplios sectores de la humanidad bueno pues digamos que la aportación del ecofeminismo para mí una de las más importantes es hacer esta lectura integrada y tratar de analizar en cuáles son las causas que de alguna manera sostienen ese modelo de deterioro que si no somos capaces de verlas no vamos a ser capaces de cambiar la situación que tenemos delante bueno Occidente tiene un problema enorme desde su propia concepción desde su propia concepción cultural no tiene una especie de pecado original y es que probablemente la cultura occidental sea una de las únicas que ha establecido un divorcio absoluto entre los seres humanos y el resto del mundo vivo ha generado una especie de abismo ontológico entre la especie humana y el resto del mundo vivo como si fueran dos cosas completamente distintas el movimiento feminista esto lo ha trabajado enormemente toda esta cultura de los dualismos y las dicotomías en las que se divide el mundo como si fueran opuestas una cosa es la cultura y otra diferente y separada de ella la naturaleza una cosa es el cuerpo y otra separada y diferente la razón ese divorcio que existe entre cultura y naturaleza sin embargo es una ficción porque seguimos siendo seres ecodependientes e interdependientes pero sin embargo desde las propias raíces clásicas griegas se ha generado esa ficción y se ha venido manteniendo y profundizando la democracia clásica griega en su momento de máximo esplendor tuvo 34.000 ciudadanos y digo ciudadanos porque eran quienes tenían la condición de ciudadano esos ciudadanos que tenían capacidad de deliberación de decisión de voto eran eran los que de alguna manera podían acudir al ágora a debatir y hacer política a la vez que había 34.000 ciudadanos en la Grecia clásica la Grecia de la democracia había 300.000 esclavos que no tenían condición de ciudadanía esos 300.000 esclavos eran los que se ocupaban de interactuar con la naturaleza para generar todos los bienes y servicios necesitados para sostener la vida pero al lado de esos 34.000 ciudadanos había 34.000 esposas no ciudadanas que tampoco tenían condición de ciudadana que eran las que se ocupaban de mantener todo el trabajo de reproducción cotidiana de la vida es decir poder sostener el concepto de ciudadanía griega en aquel momento de ciudadanía clásica requería alimentar la ficción de poder vivir al margen de la naturaleza al margen del propio cuerpo de uno y al margen del cuidado de los cuerpos de quienes venían detrás o de quien nos habían precedido y eso solamente es posible hacerlo si invisibilizamos y obligamos a que otras personas se ocupen de interactuar con la naturaleza y a que otras personas se ocupen de ese cuidado cotidiano de la vida bueno esa ilusión de poder vivir emancipados de la naturaleza y emancipados de su propio cuerpo solo se sostiene invisibilizando la naturaleza y creando el patriarcado como modelo de organización social con toda una legión de personas mujeres mayoritariamente que son las que se ocupan de forma obligada de todos esos trabajos que no se pueden dejar de hacer y que sostienen cotidianamente la vida esa forma de organización y esa concepción falsa e ilusa del ser humano como un ser emancipado de la naturaleza de su propio cuerpo y de las demás personas es la que se mantiene durante todo el periodo de la escolástica y nos la volvemos a encontrar en la modernidad es la noción de personas que acuñan en la filosofía descartes newton bacon todos los padres del progreso en los que siguen de alguna manera basando las concepciones que tenemos de la vida y con esa concepción de ser humano es con la que hemos construido la economía y los derechos suponiendo que es posible vivir emancipados de la naturaleza y emancipados de nuestro propio cuerpo construimos una noción económica y una noción de derechos que solamente se puede sostener si como precondición hay construcción de vida y la construcción de vida se hace fuera de los mercados y no es mirada por la política por eso nos encontramos con un modelo económico que es el modelo económico que sostiene la economía neoclásica que es el sostén teórico del capitalismo que reduce el valor al concepto de precio nuestro modelo económico dice solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios y solamente miramos y vemos dentro de la economía aquello que puede ser expresado en términos monetarios pero cuánto cuesta la polinización cuánto cuesta el ciclo del agua cuánto cuesta parir aunque vivimos en una sociedad que intenta ponerle precio a todas esas cosas la trampa está en que aun cuando se le quiera poner precio a lo que no lo tiene no podemos ni repararlo ni comprarlo yo puedo poner precio a la capa de ozono o puedo intentar hacer el ajuste de ponerle precio a las emisiones de gases de efecto invernadero o le puedo poner precio a la vida humana cuando hago el cálculo de un seguro de vida pero el asunto es que cuando la capa de ozono se destruye o cuando el ciclo del agua se destruye o cuando se pierde una vida aunque yo deposite montañas de dinero y multiplique la cantidad que he dicho que vale por 10 y lo ponga en medio ni recupero esa vida ni reparo la capa de ozono ni puedo de ninguna de las maneras reponer aquel cambio irreversible que ya no tiene solución no todo es solucionable ponerle valor económico puede hacer crecer la economía puede hacer crecer los negocios ambientales pero no sustituye el bien y como seres humanos lo que necesitamos es el bien natural necesitamos la capa de ozono necesitamos respirar y necesitamos beber no necesitamos los beneficios que especular con el agua o con la capa de ozono se puedan generar en bolsa es radicalmente diferente luego esa concepción es enormemente peligrosa y esa concepción ha hecho que generemos una idea de producción que es muy nociva porque hoy llamamos producir a todo aquello que se hace en el mercado que genera crecimiento económico medido solamente en términos monetarios es decir la producción no es como cuando surgió el concepto de producción el hecho de generar bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas producir es básicamente hacer crecer la economía y no todo lo que hace crecer la economía sirve para satisfacer necesidades humanas llamamos producción en nuestro modelo económico a fabricar bombas de racimo por ejemplo y eso hace crecer la economía enormemente igual que llamamos producción al cultivo del trigo y entre ambas producciones hay una diferencia notable Jorge Rietzman lo dice de una forma muy bonita dice el problema que tiene esta forma de medir la economía es que no nos permite discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta hay producciones que nos acarician porque sirven para sostener la vida y hay producciones que directamente nos aplastan porque lo producido sirve precisamente para destruirla y se lleva además por medio bienes y recursos finitos que no estarán disponibles jamás para ningún otro uso ni humano ni no humano por tanto este concepto de producción puede ser muy complicado y esto es lo que ha llevado a la idea de lo que desde la economía ecológica fundamentalmente se ha denominado el mito del crecimiento la idea está inoculada en el ADN de nuestra cultura de que el hecho de que la economía crezca en términos monetarios es siempre bueno en sí mismo y terminamos generando unos indicadores como por ejemplo el Producto Interior Bruto que no solamente no contabiliza como riqueza cosas que son fundamentales para la vida sino que como elemento más grave puede llegar a contar la propia destrucción como si fuera riqueza por ejemplo un río contaminado tiene más valor económico que un río limpio porque el río contaminado hay que gastar para descontaminarlo y ese gasto sí que contabiliza el terrorismo la guerra o la violencia suman en el Producto Interior Bruto porque generan unos crecimientos económicos impresionantes la salud entendida simplemente como ausencia de enfermedad no suma en el Producto Interior Bruto pero la enfermedad suma mucho porque el interés por ejemplo de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana sino que esté enferma y que compre medicamentos estas formas de contabilizar no son ni muchísimo menos universales hay otras culturas que contabilizan la economía de forma radicalmente distinta y utilizar unos indicadores u otros unos criterios u otros para medir nos lleva a dinámicas completamente diferentes ¿no? igual que se ha dado la vuelta al concepto de producción y se alimenta el mito del crecimiento hay otro concepto que desde el planteamiento ecofeminista tiene que ser radicalmente transformado y criticado ¿no? que es la propia noción universal de trabajo que tenemos hoy se le llama trabajo solamente aquello que se hace en la esfera mercantil a cambio de salario eso es trabajo todo lo demás que se hace en el ámbito comunitario en el ámbito militante y por supuesto todo lo que se hace en el ámbito del hogar todo lo que hacen mayoritariamente mujeres en las casas no es considerado trabajo a veces no tiene ni nombre con un poco de suerte se le llama sus labores porque es de ellas ¿no? pero eso es un trabajo fundamental es un trabajo central que no tiene nombre porque no tiene en muchos casos valor económico y cuando lo tiene es un valor económico ridículo las personas que trabajan cuidando y las personas que trabajan limpiando o atendiendo o cocinando y son pagadas por ello constituyen el sector laboral probablemente con peores condiciones en muchos casos peor pagados y desde luego con un trabajo de lo peor valorado que hay en toda la escala laboral y resulta que estamos diciendo que son trabajos esenciales para sostener la vida nos encontramos con gente que coloca a su padre a su madre o a sus hijos a lo más preciado que supuestamente tiene al cuidado de personas que son literalmente explotadas a unos niveles infames y ese trabajo es un trabajo insisto esencial que además cuando se hace con la categoría de ama de casa ya ni cuenta había un economista francés clásico que gastaba una especie de broma y eso que el tipo no era muy feminista pero gastaba una broma y decía que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe la renta nacional bajara porque claro como ama de llaves cobrando el salario que cobraba sí que contaba en las cuentas del sistema pero sin embargo como esposa pasaría a hacer gratis lo que antes hacía pagando y por tanto eso ya no contaría de una manera es trabajo y de la otra no por tanto ese concepto de trabajo nos mete en una dificultad importante porque invisibiliza una parte fundamental de horas y de cantidad de tiempo que es imprescindible para que la sociedad exista y el problema es que el sistema económico capitalista no funciona sin que exista toda esa cantidad de trabajo gratis o mal pagado explotado pensemos por ejemplo en una de las aportaciones básicas que necesita un sistema económico para sobrevivir que es la mano de obra cuánto cuesta fabricar la mano de obra una criatura nace en una casa se la educa se la cuida se la alimenta se pasan un montón de años con ella y cuando sale al mercado de trabajo si sale 26 o 27 años cuánto se le está pagando ahora pagan 800 o 900 euros lo que cuesta reproducir generacionalmente la mano de obra podría pagar la empresa capitalista con su propia lógica de pago y de mercantilización de todo lo que cuesta fabricar la mano de obra es necesario que exista todo un batallón de personas que sumergidamente sin que sea visible desarrollen una cantidad ingente de trabajo para que eso pueda funcionar el ecofeminismo utiliza la metáfora de Liceberg para representar cómo funciona este modelo económico en un Liceberg la parte que flota por encima del agua la que se ve es la más pequeña el Liceberg de la economía sería todo aquello que tiene reflejo en las cuentas económicas es el salario lo que se compra y lo que se vende es la prima de riesgos o las acciones por debajo del agua con un tamaño muchísimo más grande está todo aquello que hace que Liceberg pueda flotar nos encontramos con la extracción de cantidades ingentes de recursos naturales nos encontramos con la extracción de la energía nos encontramos con el deterioro de los ecosistemas y nos encontramos con la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan dentro de los hogares para poder sostener y reproducir cotidianamente la vida digamos que la producción capitalista tiene una precondición que es la propia producción de vida y esa se hace fuera de los mercados por tanto por eso muchas veces hablamos de que el capitalismo es un capitalismo heteropatriarcal no podría funcionar casi es una especificidad económica del propio patriarcado no podría funcionar sin esa lógica patriarcal porque la utiliza y la explota también es importante que nos demos cuenta que incluso en términos territoriales hay una relación entre la explotación del trabajo de las mujeres y la explotación de la naturaleza si ahora mismo pusiéramos un mapa del mundo aquí y trazáramos las flechas de procedencia de muchas de las mujeres que hoy se ocupan del cuidado de las personas más vulnerables veríamos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico es decir que la dependencia o el saqueo de los países de la periferia no es solamente el de la materia y la energía sino que es también los tiempos dedicados al cuidado formando una especie de cadenas globales de cuidados en donde unas mujeres de unos países cuidan en otros diferentes sosteniendo unas familias que son ya transnacionales porque en sus propios países dejan hijos e hijas que tienen que ser atendidos por otras mujeres de la familia o del entorno pero el hecho es que el cuidado cotidiano de la vida sigue siendo una experiencia fundamentalmente femenina sigue siendo una experiencia fundamentalmente feminizada bueno pues cuando nos planteamos cómo cambiar este desastre cómo darle la vuelta a esta situación la primera palabra que se nos ocurre es la de urgencia para meter un poquito más de agobio en el plano económico es muy urgente por lo que decíamos antes pero en el plano de la reproducción social también pensemos por ejemplo la situación dentro del Estado español con una población enormemente envejecida hay muchas más personas mayores ahora que hace unas décadas y con unas pirámides demográficas completamente invertidas donde hay mucho menos hijos e hijas que según la lógica patriarcal sobre todo hijas se ocupen de las personas mayores yo voy a poner un ejemplo sobre mí misma pero bueno lo ejemplifico así pero creo que es un poco una dinámica bastante parecida en muchos lugares yo tengo una hija una no vivo con su padre desde que tiene tres años pero tenemos una estupenda relación yo tengo otra pareja su padre tiene otra pareja a mi hija dentro de la lógica patriarcal y dejado a la organización individual de los cuidados le tocaría cargar no solamente con dos padre y madre sino con cuatro pero además yo tengo dos hermanos a los cuales mi hija quiere un montón que no tienen hijos e hijas por tanto le tocaría algún trozo de algún tío de estos que se queda desasistido o sea lo llevo un poco al ridículo pero fijaos lo que es con el cambio en las pautas y organizaciones sociales y demográficas lo que es dejar sometido a una lógica que ya de por sí era injusta que es la lógica patriarcal es que aunque hubiera una revolución ultraconservadora que tenemos una encierne es importante que planteara obligar a sangre y fuego a que las mujeres se encerraran en casa a cuidar no damos para ello o sea ya nos ocuparíamos nosotras desde luego de rebelarnos pero es que ni siquiera con la lógica patriarcal sería posible poder sostener esto necesitamos dinámicas sociales y colectivas necesitamos que la sociedad que los estados que las instituciones y que por supuesto los hombres se ocupen corresponsablemente del cuidado de los cuerpos vulnerables no hay otra ya no solamente por justicia ya no solamente porque las mujeres no somos las que tenemos la obligación de ocuparnos en solitario del cuidado sino por pura posibilidad de que se mantenga si a esto le unimos el deterioro de los servicios públicos y le unimos el trabajo tan precario que se está generando para poder sostener todo el modelo tal cual había venido funcionando lo que llamábamos el estado de bienestar nos damos cuenta de que la crisis de reproducción social también es importante por tanto tenemos un techo ecológico que supuestamente no debiéramos haber superado y está pulverizado y un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse lo que podemos tener muy claro es que entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos construir vida segura para la humanidad el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción que nos guste a los ecologistas y a las ecologistas es un dato la economía va a decrecer sí o sí por las buenas o por las malas por las malas es que decrezca de un modo fascista es decir que sigan sosteniendo su estilo de vida despilfarrador aquellos sectores que están amparados por el poder económico político y militar mientras que cada vez más personas queden expulsadas y queden fuera por las buenas desde nuestro punto de vista es que seamos capaces de darle la vuelta al modelo económico y político que tenemos y construyamos un sistema en el que todas las personas puedan cubrir ese suelo mínimo de necesidades no esto es mucho más fácil obviamente decirlo que hacerlo hacerlo supone tres disputas centrales y lo voy a plantear en términos de disputa porque por el momento da la sensación que aquellas personas que tienen poder económico político y militar no parece que de buen rollo estén dispuestas a abordar este proceso de crecimiento de la esfera material de la economía y de redistribución de la riqueza el primer conflicto nos supondría disputar la hegemonía económica disputar la hegemonía económica parece una cosa complicadísima pero técnicamente no es tan complicado hay propuesta elaborada desde hace muchísimo tiempo por ejemplo en cómo hacer una transición energética propuestas que muchas de ellas están en cajones de universidades o en cajones de ministerios hay propuesta elaborada en cómo reformar todo el sector de la construcción por ejemplo apostando por la rehabilitación energética de edificios hay propuestas sobre cómo reformular el sector de transporte incluso cálculos de cómo incrementaría el tipo de trabajo necesario en ese sector hay propuestas en torno a la producción de alimentos que no envenenen ni a las personas ni a la tierra y la agroecología tiene desde hace mucho tiempo propuesta a nivel meso micro y macro tenemos también propuestas por ejemplo en torno a la pesquería en torno a la industria limpia es decir en todos los ámbitos que podamos imaginar hay propuesta elaborada desde hace mucho tiempo ese cambio de metabolismo económico que pasa obviamente por reducir gases de efecto invernadero por reducir la huella ecológica y por reducir en general el uso de todo lo material tiene asociado un elemento básico que es la redistribución radical de la riqueza si la economía no puede crecer la economía capitalista en términos ilimitados la única forma de caminar a la justicia es repartir lo que hay y esa redistribución radical de la riqueza abarca también la distribución del trabajo y me refiero al trabajo no solamente mercantil sino a todos los trabajos los que se hacen también dentro de los hogares ese es un elemento central la clave es hacernos tres preguntas cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas que es entonces lo que hace falta producir porque no todo lo que se produce satisface necesidades aunque consuman muchos recursos naturales y la tercera sería entonces cuáles son los trabajos socialmente necesarios si nos hacemos esas preguntas ese trabajo devaluado del cuidado de la vida adquiere una dimensión impresionante porque es un trabajo socialmente no necesario sino imprescindible y la forma en la que se remuneran o se pagan los trabajos no es una ley natural es una convención social y como es una convención social se puede y se debe cambiar tenemos que darle la vuelta a las valoraciones y valorar en función de la aportación a la conservación de la vida y al mantenimiento de la vida no solo al crecimiento económico la disputa de la hegemonía económica donde tiene entonces su dificultad grande en el poder en la cuestión del poder y entonces nos encontramos con la disputa de la hegemonía política cuando hablamos de disputar la hegemonía política no hablamos solamente en mi opinión de llegar a las instituciones de asaltar las instituciones y de llegar por mucho que lleguen personas que puedan tener unas a mí no me parece que sea igual quien esté en la institución desde luego es muy importante que lleguen personas a las instituciones que quieran poner estas cosas en el centro lo que quiero decir es que a mí me parece que o tenemos mayorías sociales organizadas que quieran y estén dispuestas a presionar y luchar para conseguir estos cambios o esas personas que lleguen a las instituciones podrán hacer poco porque la correlación de fuerzas es muy desigual y porque las propias instituciones tienen una lógica neoliberal en su propio funcionamiento lógica estructural luchar contra esa lógica inercial implica hacer desobediencia civil y para desobedecen las instituciones hacen falta mucha mucha gente organizada en el territorio exigiendo y promoviendo esa desobediencia por tanto la cuestión de organizarse en donde sea es central no son tiempos para estar solas y solos porque aparte de que da mucho agobio mucho mal rollo es que además necesitamos esos movimientos importantes y la última de las disputas de las que yo quería hablar que es tan importante como las otras es la disputa de la hegemonía cultural el gran triunfo del capitalismo no es solo el de haberse adueñado del poder económico o del poder político su gran triunfo sobre todo haberse adueñado de cómo pensamos las personas que hoy tanta gente tenga una idea de la felicidad de la vida buena del progreso de lo que es vivir bien que le es tan funcional que solamente el propio sistema capitalista puede satisfacer por eso necesitamos darle la vuelta a muchos de esos conceptos y el ecofeminismo ahí aporta muchísimo algunos de ellos podrían ser por ejemplo el de la seguridad ¿a qué le llamamos hoy seguridad? digamos que el funcionamiento de las sociedades ha sido siempre intentar construir seguridad para las personas seguridad para resolver esas necesidades mínimas vitales que permiten construir vidas ya no solamente seguras en las que satisfacen necesidades básicas sino también felices hoy la seguridad es prácticamente el blindaje de las élites hubo un hecho hace poco que a mí me puso la carne de gallina me parecía como que era bestial en una de estas imágenes terribles de los naufragios en el mar en el mar mediterráneo había una persona de protección civil que estaba sacando una criatura del agua una criatura muerta súper pequeñito debía tener ocho meses el niño la cara de la persona de protección civil era un poema pero a mí lo que me espeluznó no fue eso sino que en el telediario en el que se daba la noticia le habían pixelado la cara al bebé es decir tenemos definidos protocolos de seguridad que protegen la identidad del bebé muerto pero que no le han sabido proteger la vida es decir es como si la seguridad fuera a terminar pixelando la realidad para que no la veamos y no nos diéramos cuenta de hasta qué punto lo que estamos llamando seguridad es básicamente el blindaje de las élites cuanto más segura se considera una sociedad digamos que más expuesta está la gente de abajo a ese concepto tenemos que darle la vuelta como al de libertad que es un concepto liberal en la mayoría sociales de hacer lo que me da la gana en un mundo que tiene límites físicos y con una vida vulnerable en la que nadie puede vivir sin ser cuidado o cuidada la libertad no puede hacer hacer lo que me da la gana porque hacer lo que me da la gana consumir lo que me da la gana ya sean recursos naturales o ya sea tiempo de trabajo de la mujer que vive al lado supone directamente eliminar posibilidades de que quien está al lado haga lo mismo por tanto la libertad y el concepto de libertad que hagamos tiene que estar vinculado por supuesto a derechos pero también a obligaciones a las obligaciones de reciprocidad y a las obligaciones de interacción con la naturaleza que vienen dadas por el hecho de ser especie por el hecho de ser seres humanos a todas esas cosas le tenemos que ir dando vueltas y por terminar quería compartir con vosotros y vosotras una reflexión que he compartido muchísimo en los últimos meses porque a mí me gustó un montón cuando la leí trabajé bastante con ella y me parece que ilustra bastante la apuesta ecofeminista en la sociedad es una reflexión que hacían Enric Telló un historiador ambiental y Cristina Carrasco una economista feminista en un artículo de un libro sobre sostenibilidad y cuidados al cual yo le añadí algunas cosas después de hablar con ellos y que me dieran permiso y les pareciera bien y es una relectura del primer artículo de la declaración de los derechos humanos el primer artículo formulado en el año 1948 decía todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros si miráramos ese artículo desde una perspectiva feminista yo creo que debiera decir algo más parecido a esto todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de cuidados de afectos de atenciones que deben de ser proporcionados por personas hombres mujeres y cualquier otra identidad sexual de otras generaciones ese cuidado es una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir en caso de recibirlos llegaremos a tener conciencia y razón que nos permita vivir fraternalmente a las unas con las otras conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar es mucho más largo pero yo creo que refleja de una forma más clara lo que podría ser un mundo en el que podamos tener derechos para todos y todas muchas gracias muchas gracias aplausos